Marvin Carvallo tiene 40 años de estar trabajando en los días previos a la celebración de los preparativos de las bóvedas en el cementerio de Palmares. Oriundo de este cantón asegura que por sus manos pasan unas 40 bóvedas cada año, aunque también reconoce que ha disminuido el interés de las personas por hacer lucir en óptimas condiciones estos espacios en el Campo Santo. Usted inició hace 40 años sus trabajos aquí en el cementerio. ¿Cómo fueron esos inicios? Sí, es que anteriormente cuando yo venía aquí había más efervescencia que ahora, había mucho más. ¿Cómo le digo? Más gente en ese entonces, como en el 90 por así. Como en el 90 más o menos. ¿Y por qué comenzó a venir? ¿Vio una opción de trabajo? Sí, después de eso yo también trabajé de pantinero aquí. Yo trabajé aquí desde el 2006 al 2015. Como encargado de cementerio con otro muchacho, alternado ahí. ¿Y usted, digamos, en promedio cuántas bóvedas ve por día? Es que, digamos, la permanencia mía aquí de muchos muchachos es solamente hora para el de finados. Ajá. ¿Usted me está preguntando en un aproximado? Sí, correcto. Tamaño poquillo. Tal vez hablemos de unas 40 bóvedas. Unas 40 bóvedas. ¿Y usted ofrece todo el servicio? Lo que es, digamos, lavado. Sí, todo. Es que, por ejemplo, vea, esto que estoy haciendo aquí, se quiere el pego de un camarazo, oye, a la... Este no es todo el pintor que le puedo hacer, porque esto se llama retoque sobre alto relieve. ¿Ves qué son los retoques en alto relieve? Que se despintan. Entonces hay que tener en la muñeca una destraza, como usted puede ver, ahí ve. Correcto. ¿Y usted fuera de esto, en qué trabaja? Construcción y pintura. Construcción y pintura. O sea, que aquí solamente estos muchachos y yo somos los que estamos capacitados para hacer todo lo que es un enchape, hacer todos los trabajos. ¿Me entiende? Correcto. Es una bonita oportunidad de hacer un dinerito ahí esos días. Esto es, señores, esto es anual. Anual. Yo creo que el año pasado, yo este mismo canal... ¿Ustedes estaban el año pasado aquí? Creo que sí. Yo creo que sí. Ustedes mismos me entrevistaron a mí. Yo creo que esta muchacha estaba, ¿no es cierto? Ella. No, no. Usted no estaba el año pasado aquí. ¿Y usted solo aquí en Palmares ha trabajado o va a otros lugares? Esto mismo. Solo aquí en este camposanto. Solo en este camposanto. Sí. Luego está, por ejemplo, en lo que es esta técnica, está también lo que llaman la famosa... el grabado profundo. El mármol, que ese sí es más delicadillo. Ese lleva un toque ahí, que es más diferente a esto. ¿Y en ese caso, del grabado en mármol, usted ha tenido oportunidad de estudiar o lo aprendió estando aquí? Esto prácticamente se aprende aquí mismo, aquí adentro. Ajá. Durante sus años de trabajo, Carballo asegura que ha aprendido mucho sobre las diversas labores y confía en que de nuevo llegue más trabajo en esta época del año, por ser una fecha especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!